El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC en Nariño y Colombia, también en el norte de Ecuador quienes sintonizan nuestra información a través de Norvisión, los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias, recuerde seguirnos en Facebook como CNC Pasto. El gobernador y varios sectores económicos y académicos de Nariño reaccionaron ante los anuncios del gobierno nacional y las posibles soluciones ante el cierre de la vía panamericana. Diferentes sectores de Nariño esperan cumplimiento a los anuncios del presidente de la república después de 15 días de cierre de la vía panamericana en el departamento del Cauca. El gobernador espera que dichos anuncios conlleven a generar mayor tranquilidad en la ciudadanía. Es el tema de mirar cómo el abastecimiento en el departamento de Nariño de combustibles, especialmente de gasolina y del tema de la CPM, se normaliza. Hizo todas las gestiones de vida con el Ministerio de Minas y Energía. Lo otro importante es que le fija el tope, está en 8.916 la gasolina y lo propio también en 8.900 y algo el tema de la CPM. O sea, todo lo que esté por encima de ahí, hay especulación. Claramente lo ha manifestado el presidente. También hay un compromiso muy importante que hemos venido insistiendo, señor presidente, el tema del GLP va a iniciar ya un proceso de regulación del GLP para el precio del transporte y no sea cargado al consumidor final, mejorando los subsidios. Lo otro que establece una medida súper importante es el tema del apoyo al puerto de Tumaco, iniciar una transformación importante para mayor capacidad logística y que sea esa una gran alternativa. Los sectores empresariales destacan cada una de las medidas, pero esperan un plan más robusto para la atención del suroccidente del país. Es de valorar las medidas adoptadas por nuestro presidente. Sin embargo, de la manera más respetuosa, le solicitamos nuevamente la adopción del estado de emergencia. Consideramos que esta es la única medida que nos puede llevar a tomar otras acciones que permitan alivianar las cargas tributarias y las responsabilidades con los empleados que tenemos todos y cada uno de los empresarios del departamento. Economistas y académicos aseguran que la atención del Gobierno Nacional a Nariño es histórica, esperando consolidar en especial un proyecto a mediano y largo plazo. Nunca un presidente había venido al sitio de desastres de Nariño, menos a realizar un consejo de ministros para atender la calamidad de cualquier tipo que se hubiera presentado en la región. Eso es lo saludable de lo que está haciendo el presidente Petro. Y no solamente a visitarnos, sino con medidas concretas, muchas de las cuales ya están en marcha. Las medidas anunciadas para el corto plazo, para atender la coyuntura, considero que son acertadas y que tienen un margen de espera de 10 días, que si no funcionan, nos promete realizar o decretar el estado de emergencia económica, social y ambiental. Sectores políticos aseguran que el presidente de la República está cumpliendo con las necesidades más urgentes de la ciudadanía, en especial el abastecimiento de productos básicos e insumos como los combustibles. Y la segunda visita presidencial del doctor Gustavo Petro. En la primera manifestó que se construirá la variante Estanquillo-Tindío y la doble calzada Pasto-Popayal. Sobre las medidas, ya hay suficiente información en los medios de comunicación, sobre el tema de combustibles, el tema de leche, el tema de papa, el tema del arreglo de las vías alternas, que será en 30 días. Esta semana en Nariño, poseedor a la visita presidencial, ha llegado mayor cantidad de insumos vía Mocoa, pero especial por el puerto de Tumaco, GLP por Ecuador, y se espera el tránsito de vehículos de carga por la variante Rosa-La Sierra-La Depresión-El Bordo. Dos buques de gran calado llegaron al puerto de Tumaco con combustible líquido e insumo para los departamentos de Nariño y Cauca. Dos embarcaciones se arribaron al puerto de Tumaco, el ARC Golfo de Tribugá, perteneciente a la Armada Nacional, con 90 toneladas de alimentos, y el buque Fenozuan, con 30.000 barriles de combustible para atender la emergencia presentada en Nariño. Es el inicio de una operación a gran escala para abastecer el departamento de Nariño. Estas operaciones ya las habíamos hecho antes, pero siempre teníamos de fuente la costa atlántica, y hoy pasar el canal de Panamá y hacer esta travesía son 10 días. Pero gracias a que con la logística que empresas nariñenses han hecho en Buenaventura, vamos a tener una confiabilidad en el abastecimiento a partir de esta operación. En esta oportunidad, esto va a generar una confiabilidad muy importante, y quiero recalcar que empresas nariñenses están apostándole al Pacífico, y van a generar una confiabilidad al departamento de Nariño. Esto que van a ver hoy y a partir de mañana, en el departamento de Nariño, donde una tractumula se demora 7 horas en venir a Tumaco. Tumaco, anteriormente ir a Jumbo, eran dos días y dos días de vuelta. Hoy, las operaciones de estaciones de servicio que tenemos en Pasto, se demoran 7 horas en llegar acá a la planta, y 10 horas con el camión lleno llegar a Pasto, 10-11 horas. Eso va a permitir que rápidamente todo el departamento pueda tener surtido su combustible. Y Tumaco es la periferia del Nariño, de la periferia del, podríamos hablarlo en sentido positivo. Y estos días yo decía que no viéramos el Pacífico Sur como el último rincón de Colombia, sino como la puerta al mundo. Que el Señor, a todos nosotros, nos dé la sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a los empresarios, a todas las instituciones que vivimos en este hermoso territorio, nos regale la gracia de poder servir, especialmente a los últimos, a las comunidades nuestras del Pacífico, de la Cordillera, que sufren el rigor de la violencia, y que tenemos en nuestras manos también la transformación de esos territorios, cuando haya desarrollo integral para todos. Estamos dichosos, estamos nosotros hoy agradecidos con la vida que nos da esta oportunidad, señor gobernador. Y aquí yo debo hacer un reconocimiento a la señora alcaldesa de Tumaco, a nuestro señor gobernador, por el esfuerzo que han venido desarrollando en procura de mejores días para cada uno de nosotros, para cada uno de los habitantes de Nariño. Yo quiero decirles que hemos hecho lo imposible para que Nariño tenga esta fuente de suministro en combustibles. Quiero decirles que para nosotros es grandioso, este día es glorioso. Así como hace cuantos meses, doctor Tarquino, parqueamos aquí o alistamos aquí en el puerto un buque que traía casi 5 mil toneladas de gas propano cuando se presentó el paro último en la vía Panamericana. Así vamos a recibir ese buque, ese barco que está entrando aquí. Lo vamos a recibir con un aplauso porque es el inicio de una nueva época para el departamento de Nariño. La alcaldía de Pasto busca controlar la venta de combustible mediante una aplicación electrónica. Con la llegada de 200 mil galones de gasolina y ACPM por la vía de Ecuador, desde la alcaldía municipal se ha buscado hacer una venta racional de estos insumos. Ricardo Solarte, subsecretario de Control de Pasto, afirmó que se adelantan estrategias como la creación de una aplicación para controlar la venta de gasolina en las estaciones de servicio. En el caso de los vehículos que llegaron el fin de semana inmediatamente anterior, es importante precisar de que en medio de una ruta tan extensa, larga, difícil, se pudo arribar al municipio de Pasto aproximadamente 200 mil galones entre ACPM y gasolina, con un gran porcentaje de gasolina, el cual pues buscando con el nuevo decreto racionar un poco esta venta de combustible, pues dentro de las filas que son extensas, poder también hacer un control en relación a la metodología que estamos ahorita buscando sacar adelante, que es bajo un aplicativo entregado pues a los funcionarios, poder hacer un registro de las placas, dentro de eso pues tener el control de los topes de venta que se tienen que generar, y de esa forma con las estaciones de servicio también articularnos para poder, dentro de lo que conlleva a las existencias que tenga cada estación de servicio, o el horario que es de 8 a 6 de la tarde, entregar una numeración. Las situaciones de reventa de combustible y venta de puestos también se están controlando en articulación con la Policía Nacional para evitar que hagan negocio con los 200 mil galones que llegaron y que alcanzarán para dos o tres días. De esa forma hemos buscado mejorar todas estas situaciones en las filas, el control pues también con Policía Metropolitana, la situación de los pimpineros, digámoslo así, que están revendiendo el combustible, ha habido situaciones importantes, un proceso de inteligencia, ha habido información también que la ciudadanía nos ha brindado, a lo cual pues se estarán haciendo las acciones y que la gente entienda que esto es un proceso ya desde la parte judicial, a lo cual la SIJIN está al frente de estos temas. Frente a la especulación de precios, el funcionario agregó que es algo que se está estableciendo desde el Gobierno Nacional y que esperan que no tenga gran impacto en el usuario final. La Armada de Colombia llevó a cabo el primer transporte del buque con carga en el marco del corredor humanitario con destino al puerto de Tumaco. Con una carga de 90 toneladas, la Armada de Colombia envió el primer buque que contiene ayudas humanitarias para diferentes comunidades del municipio de Tumaco que se vieron afectadas debido a las situaciones presentadas en diferentes vías del departamento de Nariño. El día de hoy, la Armada de Colombia en su esfuerzo no armado apoyando al corredor humanitario que se está desarrollando entre la ciudad de Buenaventura y la ciudad de Tumaco zarpó el ARC Golfo de Tribugá con más de 90 toneladas en vías perecederos, no perecederos, elementos de aseo apoyando a esa comunidad de Tumaco que tanto la necesita por la situación del derrumbe de la vía panamericana. Se tiene estipulada como fecha de llegada del buque al puerto de Tumaco, Nariño el lunes 23 de enero. Estas ayudas serán entregadas a los proveedores del puerto con el fin de abastecer a la comunidad. Con estas acciones, la Armada de Colombia ratifica su compromiso con todo el pueblo nariñense en el desarrollo de sus actividades diarias. Finalmente, la Armada de Colombia dio a conocer que continuará trabajando de manera coordinada con entidades públicas y privadas con el propósito de transportar la carga necesaria para atender las necesidades de las comunidades afectadas en el municipio de Tumaco. El Consejo de Pasto solicitó una mayor intervención de los gobiernos nacional y local en el manejo de la crisis por falta de alimentos y especulación por combustibles líquidos, gas natural y GLP. El Consejo realizó un balance sobre la situación que atraviesa la ciudad de Pasto producto del cierre de la vía panamericana en el departamento del Cauca. A su vez, comentó sobre las propuestas presentadas en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal que pretenden generar acuerdos que reduzcan las cargas tributarias. Pero en el fondo de esta cuestión, que ya estamos varios días adeciendo este problema, pues vemos el alza en los alimentos, en los artículos de primera necesidad, lo propio, el cemento subió a 50 mil pesos, el hierro. Han tenido que los constructores suspender las obras y sacar a los trabajadores, porque como no hay forma de trabajar, pues también tienen toda la razón. La administración municipal ha tenido que suspender la gran cantidad de obras que venía ejecutando. Es una difícil situación para todo el municipio de Pasto y para todo el departamento de Nariño y lo propio para el lado del sur del Cauca. Entonces esto se requiere medidas prontas que se puedan mitigar esta problemática que estamos padeciendo. El concejal resaltó el aumento de precios tanto en artículos de la canasta básica como en la industria de la construcción y sus principales consecuencias. El despido de trabajadores y la detención de las obras de infraestructura. Sí, tiene toda la razón. Yo en las sesiones extraordinarias presenté una propuesta al secretario de Hacienda que estuvo aquí en un segundo debate de un proyecto de acuerdo de adición presupuestal. Le manifesté que era necesario presentar proyectos de acuerdo que alivien el pago de los impuestos del predial, lo mismo de comercio, porque primero yo siempre he sido autor de esos proyectos de rebajar los intereses a los deudores morosos. En este caso decía que para el año 2022 hacia atrás, ¿con qué objeto? Dos. Uno, a que se recuperaría la cartera morosa y otro, se daría la oportunidad de que las personas que están adeudando este tributo se pongan a paz y salvo. Y también que se vea la posibilidad de que, dado esta situación que estamos atravesando, se considere de que el impuesto predial y el de comercio sea pagado por oportunidades o por cuotas. En el marco del segundo debate de adición presupuestal, el concejal presentó al secretario de Hacienda un acuerdo que estipule rebajas del impuesto predial y de comercio. De igual manera, declaró la pertinencia de la declaración del Estado de Emergencia Económica con el objetivo de mitigar la situación que enfrenta el Departamento de Nariño. La Asamblea de Nariño espera un llamado a sesiones extraordinarias para adelantar un análisis a fondo de las acciones del Gobierno Nacional para afrontar la crisis de movilidad y abastecimiento. Los integrantes de la Asamblea de Nariño esperan acciones concretas para solucionar en un alto porcentaje la crisis de abastecimiento, sin dejar de lado los proyectos estratégicos como la construcción de la vía en doble calzada entre Popayán y Pasto. Nosotros desde la Asamblea del Departamento hemos logrado reunirnos en una oportunidad con los compañeros de cara a mostrar el respaldo que ha hecho el presidente Petro del anuncio de la construcción de la doble calzada entre Pasto y la ciudad de Popayán. Creo que es un aspecto fundamental que la institucionalidad justamente muestre ese respaldo y también exija justamente lo que le corresponde. De igual manera hemos estado muy atentos a lo que se viene presentando de cara a los anuncios por parte de las entidades del departamento, mostrar ese apoyo al señor gobernador, pero sí estamos esperando justamente ese llamado a sesiones extraordinarias de caso en que sea necesario para aprobar adicionales en materia de presupuesto que permitan enfrentar esta crisis. Hoy los diputados aseguran que existe un sobrediagnóstico sobre las necesidades de Nariño, la utilización del puerto con mayor inversión en infraestructura. Digamos, las situaciones que nos pongamos de acuerdo rápido y tomemos una medida rápido y lastimosamente que hay una vía en el Cauca que va por el tambo y termina en piedra sentada, como dicen, pues que es una vía que tiene pues una alta influencia, la guerrilla y que pues tienen dificultades, esa sería una alternativa para poder transportar carga que vaya más allá de 30 toneladas, no de tractomulas, sino de tractocamiones y esa sería una solución que se podría tomar a corto plazo, pero pues hay problemas, dicen que están adecuando, ojalá se pudiera que rigue todo el ejército para poder traer ese tipo de cosas. Para algunos sectores, la reacción del gobierno nacional es lenta, con medidas que no son suficientes para atender la crisis. Lentísimo, lento, demasiado lento y también estuvimos sentados muchos actores de la sociedad nariñense, pues a nivel gremial, institucional y político y de pronto la petición que se hizo fue una petición que muchos la dicen que es de agua en paños, fue muy tibia, que se había hecho más fuerte, más contundente de exigir, de exigir, de exigir que se dé soluciones rápidas porque se habla mucho y no se concreta nada. La asamblea de Nariño espera acompañar las gestiones de la administración departamental, esperando una mejor respuesta del gobierno de Gustavo Petro. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y y los de un mejor futuro. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, bailejones y montañas. Nariño es nuestro hogar, un territorio para amar. Turpo Nariño, observa la vida. Somos UniforSAS. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. UniforSAS, ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes, contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía. Y próximamente, también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes, donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Prado. nueva avena colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta colácteos más cercano. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, pocos judicializados. Lanzadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. Stop, si te cela, jalonea o invade tu privacidad. Stop, si controla tu dinero o manera de actuar. Stop. La policía del departamento de Nariño realizó el hallazgo de 6 kilos de heroína que se encontraban escondidos en cajas de naranjas. Mientras realizaban labores de patrullaje en el municipio de la Unión Nariño, uniformados de la seccional de tránsito y transporte de Nariño, encontraron abandonados sobre la vía 6 kilos de sustancia estupefaciente tipo heroína. Mediante el desarrollo de operativos y actividades de prevención y control, uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía de Nariño, lograron el hallazgo de 12 paquetes plásticos que contenían en su interior 6 kilos de heroína. La situación se presentó en la vía que conduce de Pasto a Higuerones. Al parecer, el ciudadano que portaba los paquetes notó la presencia de la policía, por lo cual dejó los paquetes abandonados y emprendió la huida por la zona boscosa del sector. Esta sustancia fue encontrada sobre el tramo vial de Pasto a Higuerones, logrando así sacar de circulación este estupefaciente, caracterizado por ser altamente adictivo y perjudicial para la salud. Desde el departamento de policía de Nariño, se invita a la ciudadanía para informar y denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas ilícitas a través de la línea nacional antidrogas 167, a través de la cual se garantiza siempre absoluta reserva. El Ministerio de Minas y Energía espera analizar y formular una alternativa para compensar los subsidios a los combustibles, en especial el gas licuado de petróleo. El Ministerio de Minas y Energía se comprometió en revisar los precios del gas licuado de petróleo para Nariño y el país. Una compensación en los subsidios al usuario final es una de las solicitudes de todas las empresas ante el alto costo del combustible. Se parte también de lo que se está evaluando nuevamente en el mismo sentido, tratar primero de solucionar el problema de abastecimiento, generar continuidad en el suministro y ya posteriormente, cuando haya más claridad, daremos unas señales en ese sentido. La Cátera de Minas y Energía espera estabilizar el abastecimiento de GLP y otros combustibles en los próximos días. Tenemos fe en eso, no nos comprometemos obviamente con una fecha exacta, porque ustedes saben que los tiempos de tránsito tienen sus incertidumbres, son variables, entonces lo que estamos haciendo a través de la estrategia vía marítima y esto que estamos viendo acá hoy en el puente de Rumichaca es justamente que con esos procesos de cargue y descargue podamos entonces generar el abastecimiento en días, en los galones necesarios por día para generar continuidad. En este momento estamos en una senda en la que consideramos que ya ese golpe inicial puede estar siendo superado, empezamos una senda de crecimiento continuo en el abastecimiento, la llegada del buque por supuesto nos va a dar un aire importantísimo porque son un millón doscientos mil galones que ingresan y el posterior cargue y descargue. Ecuador mantiene la colaboración para el tránsito e ingreso de combustibles líquidos, gas natural y GLP por su territorio para atender la demanda de los departamentos de Nariño y Cauca. Es decir, la realidad del ingreso es justamente la prueba más clara de ese compromiso y de esa intención y de esa voluntad, no solamente de los transportadores sino del hermano pueblo de Ecuador, entonces la mejor respuesta es justo lo que estamos viendo en este momento. En las últimas horas vía Ecuador ingresaron 18 cisternas de montagás con GLP, cerca de 500 toneladas de producto que servirá para atender a la ciudadanía en los próximos días. El municipio de Albán en el norte de Nariño se encuentra en una grave crisis por la afectación de su principal acueducto. La falta de insumos por el cierre de la vía Panamericana complica aún más su situación. El alcalde de Albán comentó sobre las afectaciones por la falta de servicio de agua potable en 16 veredas del municipio y las eventuales soluciones frente a la emergencia. La temporada invernal deja sin servicio también a la capital San José. Hoy estamos viviendo esa grave emergencia, es un sitio crítico que lo hemos venido dando mitigaciones hace más de tres años por la ola invernal, hoy se aceleró mucho más el daño, pero ¿qué estamos buscando nosotros en este momento? Las alternativas más rápidas que hemos buscado son las fuentes de agua que están cercanas a la conducción principal del acueducto y la estamos haciendo al llegar para poder mitigar por lo menos en un 10% el agua que necesita el casco urbano y las 16 veredas que hoy se quedaron sin acueducto. Esa ha sido una parte fundamental, nosotros pues gracias al invierno también hay buenas fuentes de agua, hoy las fuentes de agua están muy abundantes y con eso estamos tratando de mitigar por lo menos para abastecer parte del agua de consumo del casco urbano de esas veredas. El mandatario de Albán afirmó que el cierre de la vía panamericana complica la llegada de insumos para solventar la emergencia en su municipio y la rehabilitación de la bocatoma del acueducto principal. Tenemos, yo creo que la situación que vive el departamento de Nariño es similar en todos los municipios, nosotros tenemos un desabastecimiento total prácticamente, han llegado en el momento han llegado cerca de 9 mil galones de gasolina de los 37 mil que tiene el municipio de combustible, creemos que el desabastecimiento es por lo menos de un 60-70% del combustible. El alcalde manifestó que al municipio de Albán llegaron 9 mil de los 37 mil galones de combustible disponibles. Asimismo, expresó que el desabastecimiento en la región es alrededor del 70%. Los ciudadanos en el sur de Nariño siguen llegando a las estaciones de servicio en Tulcán, Ecuador. La falta de combustibles líquidos afecta toda la línea de frontera. Las filas para poder abastecerse de combustible en Tulcán son interminables. Esto se generó debido a la emergencia vial en vista de los derrumbes en la vía de Rosas, en el Cauca, lo que dejó incomunicado al departamento de Nariño. Por ello, se habilitó una forma de apoyo con un carril en la estación de servicio para que los vehículos colombianos puedan acceder al combustible. Hay que indicar que el combustible que están cargando los ciudadanos colombianos es un combustible sin subsidio. Se puso una restricción que va a ser revisada en los próximos días en la mesa de seguridad. Por su parte, quienes en estos días se han convertido en usuarios de combustible ecuatoriano agradecen al gobierno por la facilidad debido a que la escasez que se vive es grande, los costos de los productos están subiendo de precio y la única forma que se tiene es abastecerse en el lado ecuatoriano, aunque sea mucho más alto el precio. Es una ayuda que nos está prestando el Ecuador porque sin combustible nosotros tampoco nos podemos mover. Muy beneficioso porque allá en Colombia estamos mal, con ese derrumbo estamos bien mal porque no entra nada. Una gran ayuda, ¿no? Porque no tenemos cómo trabajar, pues nosotros trabajamos, yo pues por lo menos trabajo con el vehículo, entonces siempre es una gran ayuda. Esto ha traído como consecuencia el tráfico ilegal del combustible desde el Ecuador, ya que se puede evidenciar a los contrabandistas buscando comercializarlo en canecas y galones. Sin embargo, existen denuncias de que ya habría problemas con los vehículos debido a que estarían colocándole agua al carburante. La compran a un precio y le echan agua y van a revenderla a ellos. O sea, no es la gente misma de principiales, sino que la gente extranjera es la que está perjudicando. Había estado colocándole agua en los galones. De pronto le puede estar echando agua y dañamos los motores y así nos salimos caros. La policía viene realizando controles permanentes para evitar incidentes entre los usuarios en las estaciones de servicio en Turcán. Se espera la visita de las autoridades nacionales de los dos países, quienes evaluarán a mayor profundidad la solución de esta problemática. Existen, sí, largas colas en cada uno de los combustibles, en cada una de las distribuidoras y justamente nosotros estamos haciendo presencia policial ahí durante el día para evitar ese problema, la confrontación o quizás alguna pelea por estar en los turnos o guardarse turnos. En articulación con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto, Espacio Público garantiza orden y seguridad en las filas de venta de combustible. El director administrativo de Espacio Público de Pasto, Carlos Arellano, resaltó que de manera articulada han adelantado estrategias para garantizar el flujo vehicular y el respeto por los espacios públicos de la ciudad. Desde la Dirección Administrativa de Espacio Público articulado con las diferentes dependencias, gobierno, policía, bueno, todas las dependencias que el alcalde con su liderazgo pues estamos muy concentrados hoy en las estaciones de combustible y nosotros desde la Dirección de Espacio Público realizando todo lo que es que se respeten las filas, que haya un flujo, o sea que los vehículos no afecten a la movilidad ni peatonal ni vehicular de las otras personas pues que transitan por las vías de la ciudad, entonces haciendo que se respeten los turnos, que no hayan vehículos que traten de colarse en las filas, el tema también de la venta de los puestos también estamos apoyando y también al final pues también ya cuando se tanquea que se haga ese control con la placa del vehículo para que con el aplicativo que tiene la Secretaría de Gobierno se pueda hacer ese control para que no haya ese acaparamiento de combustible en algunos vehículos. Desde el inicio hasta el final del día los funcionarios y empleados del sector público hacen presencia en las diferentes estaciones de servicio de venta de combustible para ayudar a controlar las diferentes situaciones que se puedan presentar. Desde la Dirección Administrativa estamos muy concentrados en algunas estaciones, ya digamos Secretaría de Gobierno Gobierno es la que organiza con otras dependencias de la Alcaldía, entonces a nosotros ya nos llega una programación digamos a primera hora del día dependiendo de la estación que esté vendiendo gasolina porque a veces hay algunos que no venden entonces o que, bueno, por diferentes razones, entonces ya nosotros desde acá ya programamos, entonces vamos, estamos en este momento por ejemplo estamos en las bombas de Chapal, en la salida al norte en las estaciones de Chapultepec, en la de Parque Infantil, entonces casi siempre tenemos unos 10, 12 personas que estamos apoyando en los turnos, ¿no? Tanto en la mañana como en la tarde-noche pues que ya las estaciones ya cierran, entonces ahí estamos en diferentes sectores. A los ciudadanos de Pasto se les pide mayor cultura ciudadana para afrontar esta situación que perjudica a todos y a respetar los decretos emitidos por parte de la Alcaldía Municipal. La Armada de Colombia llevó a cabo el rescate de un cuerpo sin vida en el mar del municipio de Tumaco. Gracias a la información brindada por pescadores del municipio de Tumaco, la Armada de Colombia logró realizar el rescate del cuerpo sin vida de un turista oriundo de Pasto quien había sido arrastrado por las olas el 19 de enero en la playa de Boca Grande. En desarrollo de una operación de busque y rescate, unidades de la Armada de Colombia a través de la estación de guardacostas de Tumaco y con el apoyo de pescadores de la zona se recuperó un cuerpo sin vida de un turista oriundo de la ciudad de Pasto que ingresó al mar en horas de la tarde en la playa de Boca Grande, municipio de Tumaco, Nariño y quien infortunadamente fue arrastrado por las olas. Un familiar reportó la emergencia a través de la línea 146 de la Armada de Colombia e inmediatamente se dispusieron los medios para verificar la situación y adelantar la búsqueda. Después de haber recuperado el cuerpo, este fue trasladado hacia el muelle en donde se puso a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. Al día siguiente, se logra localizar y recuperar el oxiso reportado como desaparecido muy cerca a la boya de mar del canal de acceso marítimo al puerto de Tumaco. Posteriormente, el cuerpo es trasladado hasta el muelle de la estación de guardacostas de Tumaco, donde fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación para efectuar todos los actos urgentes y dar aviso a sus familiares. Desde la Armada de Colombia se extendió la invitación para que se acaten las normas de seguridad para ingresar al mar y el uso de elementos de seguridad en caso de ser necesarios. A la vez, se invita a la comunidad a reportar cualquier emergencia a través de la línea gratuita 146. Y hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento. Solo aquí, en CNC Noticias, emisión de Mediodía. La vida ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, ailes, lejones y montañas. Nariño es nuestro hogar, un territorio para más. Corpo Nariño, conserva la vida. En Cepal, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. Eco N, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración en paro. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Los motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Somos UniforSars. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos, mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. UniforSars, ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes, donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Prado. Nueva avena con lácteos. Irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, pocos judicializados. Cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea o invade tu privacidad. Stop. Si controla tu dinero o manera de actuar. Stop. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la actualidad del deporte aquí en CNS Noticias. Hablemos del Deportivo Pasto, que gracias a la gestión de un importante parlamentario de nuestro departamento, ante la presidencia de la república, se pudo asegurar el traslado del equipo nariñense directamente desde el Perú hacia nuestra capital. Gracias a una gestión realizada por los parlamentarios, en cabeza de Juan Daniel Peñuela, ante la presidencia de la república, el Club Deportivo Pasto retornará en las próximas horas a nuestra ciudad, después de los inconvenientes para el desplazamiento directamente en tierras peruanas. Uno de los gestores de esta importante iniciativa, que beneficia directamente el arribo a nuestra institución, es el parlamentario Juan Daniel Peñuela. Me encuentro con el señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a quien le hemos expuesto la situación que se está presentando con el equipo Deportivo Pasto, que en este momento está en Arequipa, en el Perú, sin tener las posibilidades de retornar a Colombia, y específicamente a Pasto. Le hemos planteado la necesidad de que nos apoye para que puedan encontrar esa ruta aérea, y nos ha manifestado toda su disposición. El equipo nariñense, en su primera confrontación, abrotará su compromiso en calidad de visitante frente al enza petrolegra el próximo lunes en el interior de nuestro país. Señor ministro, apreciado representante Juan Daniel, a todos los pastuzos, a los jugadores del equipo Deportivo Pasto, a las directivas del equipo, manifestarle mi compromiso a conversar ahora en el Consejo de Ministros con el Comandante General de la Fuerza Aérea, para poder programar un vuelo humanitario que pueda traer al equipo en pleno, ojalá fuera mañana mismo de regreso aquí a San Juan de Paz. El equipo tendrá que afrontar lo concerniente a su etapa de pretemporada, preparando la primera salida que en calidad de local será el próximo 4 de febrero, cuando reciba en el Estadio Departamental Libertad a la América de Cali. Gracias ministro por toda su colaboración, confiamos. A usted por preocuparse por sus jugadores, por los colombianos, los jugadores de fútbol que ahora enfrentan una dificultad bastante grande. Perfecto, gracias ministro por toda su colaboración, sabemos que ese eco que usted va a llevar hacia el Comandante de las Fuerzas Militares va a tener una respuesta positiva, y que esta noticia le llegue con tranquilidad y con esperanza a nuestros jugadores para tenerlos pronto aquí en el Departamento de Nariño. El Club Deportivo Pasto aprovechará los últimos días de pretemporada para alistar y afinar lo concerniente a la parte física y táctica antes de su debut en la Liga Profesional 2023 de nuestro país. El Instituto Municipal Pasto Deporte inicia en firme el proceso de actividades y procesos deportivos para este calendario 2023. El Instituto Municipal Pasto Deporte inicia en firme el proceso de actividades en esta temporada 2023, y la parte administrativa hace las gestiones para concretar los convenios y vincular al personal que en materia profesional estará asistiendo cada uno de los procesos y actividades recreativas en este calendario. Pasto Deporte inicia sus labores este 2023, estamos ya ajustando los convenios para garantizar los recursos de los diferentes programas e iniciar así de esta manera la contratación de nuestro personal importante para el servicio de nuestra comunidad. Uno de los procesos a nivel recreativo y deportivo que abrirá lo concerniente al calendario de actividades serán las Olimpiadas Paralímpicas, las cuales entran en acción en diferentes escenarios a los deportistas de nuestra capital. Retomamos las Olimpiadas Paralímpicas utilizando los escenarios del Coliseo Sergio Antonio Ruano, la piscina de Aranda, la unidad recreativa de la UDRA y los espacios deportivos de Inurbe, atendiendo a esta población en las diferentes disciplinas en un certamen deportivo donde ellos van a ser los protagonistas. De igual manera, el Instituto Municipal Pasto Deporte, conjuntamente con la Administración Municipal, en convenio con la hermana de Pública del Ecuador, realizará un ciclopaseo binacional. Igualmente, venimos trabajando articuladamente con asuntos internacionales, con las diferentes dependencias de la Administración, Tránsito Municipal y el Consejo, en un ciclopaseo binacional con la localidad de Ibarra, donde estaremos invitando a toda nuestra comunidad que guste de ir y visitar esta ciudad, conocerla. Igualmente, lo recibiremos a ellos en el municipio de Pasto y estamos trabajando articuladamente para brindarles a ellos un muy lindo evento. Así, el Ente Deportivo Municipal inicia en lo concerniente al proceso de actividades recreativas para ser implementadas con niños, jóvenes y adultos en esta primera etapa de la temporada 2023. Terminaron deportes. Después de la pausa, ustedes continúan con más CNS Noticias. En CEPAL, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. ECOENERGY. Proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. ESMAR VITA CREADO PARA GENERAR ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD A TRAVÉS DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN EQUAL. ESMAR CITY RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES Y LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE TELEMETRIDA. NOS MOTIVAMOS ENORMEMENTE AL SABER QUE AYUDAMOS A ILUMINAR TUS SUEÑOS, LOS DE TU FAMILIA Y LOS DE UN MEJOR FUTURO. NOS MOTIVAMOS EN MWALLER NOS ASE RECORDAR QUE LA NATURALESA DEBEMOS CONSERVAR AWES RÍOS, MAES, LAGUNAS BAILEJONE Y MONTAÑAS NARIÑO ES NUESTRO HOGAR UN TERRITORIO PARA MAR Corponariño, conserva la vida Somos Unifor SAS Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada Sistemas fotovoltaicos, mantenimiento y operación de subestaciones Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios Unifor SAS, ingeniería y suministros Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga El lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño En la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación No solamente para cirugía oftalmológica sino también para diagnóstico Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía Y próximamente también con una farmacia para venta al público Además tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes Donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras Consulta de especialidad por oftalmología Consulta de superespecialidad por retina y vitrio Toma de exámenes diagnósticos Cirugía especializada por oftalmología Y cirugía especializada de retina Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 Y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras Nos vemos en la nueva Torre Prado Nueva avena con lácteos Irresistible, refrescante y nutritiva Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano El sagrado femenino sobre golpes de sangrado Casos reportados, pocos judicializados Cansadas del maltrato y la indiferencia Queremos vida digna, se nos trate con coherencia Si te cela, jalonea o invade tu privacidad Si controla tu dinero o manera de actuar El sagrado femenino sobre golpes de sangrado Buenas noches y bienvenidos a la mejor información de la cultura y el entretenimiento regional y nacional Aquí en CNC Noticias Hasta el 15 de enero se encuentran abiertas las inscripciones Para aquellas señoritas que quieran representar nuestro departamento En diferentes certámenes a nivel nacional Tal como el reinado de la ganadería, del turismo, entre otros Miremos Un llamado muy importante para señoritas del departamento Que quieran representar a Nariño en eventos nacionales Que tienen que ver con talento y belleza Nos tiene el equipo Nariño Belleza y Talento A cargo de excelentes profesionales como Vivian Mafla y Alejandro Rodríguez Esta es la invitación Hola a todos, somos el equipo de Nariño Belleza y Talento El equipo encargado de elegir y preparar a las representantes del departamento de Nariño Los diferentes certámenes de belleza y talento de nuestro país Les hablamos de certámenes como el reinado nacional del café, el turismo, el joropo Reinado nacional de belleza, caña y azúcar, la ganadería Entre otros eventos que hacen parte de la tradición en los reinados de nuestro país Por supuesto, Nariño después de muchos años Y también ha participado por primera vez en los diferentes certámenes Gracias al trabajo que hemos venido realizando junto a esta bellísima mujer que es Vivian Mafla Así que Vivian les tiene una gran invitación para todas las citas del departamento Esta invitación es muy especial, Alejandro Y hoy queremos hacerle el llamado a las mujeres nariñenses entre los 18 y 26 años Que quieran representar a su departamento en estos reinados tan importantes Una oportunidad que no se le brinda a todas las mujeres Pero sabemos que allá en su casa hay muchas niñas, Alejandro, que han soñado con seis reinas Y esta es la oportunidad Es una oportunidad que sin duda alguna es sentir el orgullo de representar a Nariño En una de las plataformas más grandes que tiene nuestro país, como son los reinados Por supuesto, dar a conocer la idiosincrasia, las tradiciones, las costumbres Los sitios turísticos, los paisajes naturales y todo lo que comprende lo que es un territorio Y por supuesto que estas mujeres sean las encargadas de seguir dejando en alto A este departamento tan espectacular y tan maravilloso como lo es el departamento de Nariño Así es, Alejandro, y ustedes pueden esperar más tiempo porque la convocatoria solamente va hasta el 25 de enero Y van a poder encontrar todos los datos que necesitan para poder inscribirse en la página de Instagram De Nariño Belleza y Talento lo van a encontrar como arroba narino belleza y talento Así es, Vivian, la invitación nuevamente para todas las chicas del departamento De entre 18 a 26 años, no importa la estatura Lo importante es que tengan muchísimas ganas de seguir enalteciendo la belleza, la inteligencia Y todas las características que representan a las mujeres nariñas Las esperamos El equipo Nariño Belleza y Talento ha llevado ya con mucho éxito en certámenes nacionales A muchas de las aspirantes con excelentes resultados para la región Ahora se abre una nueva convocatoria a la que las chicas están invitadas Boca de Caramelo a ritmo de reggaetón pop es el trabajo musical de dos talentos nariñenses Video y producción en la que están trabajando y que muy pronto saldrá para todos sus seguidores Talento regional hoy en CNS Noticias Pues dos jóvenes del departamento unen esfuerzos para romperla con todo en el campo musical Ellos son GMD quienes preparan para próximos días el lanzamiento de Boca de Caramelo Nosotros queremos sacar una canción reflejando otro tipo como de aire O sea, no llevar tanto suelo urbano sino que Pasto tenga también otro tipo de ritmo La canción es reggaetón, reggaetón pero tiene sus cositas de pop y todo eso Entonces yo me quiero aventurar a eso, a sacar cositas nuevas que de pronto sean del agrado de las personas La canción en sí yo la hice como en el 2018-19 si no estoy mal Gracias a un amigo que se llama Cristian Arias, a mi primo Fernando Egas Que fueron los que me ayudaron La letra salió, pues me inspiré en ese entonces en una exnovia que yo tenía Pero eso, salió una letra muy bonita, yo quería darle unos nuevos aires Tratar de combinar como lo que le digo, ese lado pop con esa parte del reggaetón Y nada, pues es una letra interesante de igual Mateo Bernal, integrante de la agrupación y creadora Recuerda sus inicios en el campo musical y sus aspiraciones junto a sus compañeros Mira que la unión con él viene de tiempo mucho más atrás, unos 10 años más atrás Y fue que, pues bendito Dios, empecé a participar en esto de la música en una orquesta Y el hombre me llega de sorpresa Supuestamente íbamos a hacer lo que sería una audición para ese entonces Y claro, pues me dice, que único, que un Mateo Y desde entonces, pues para arriba y para abajo Y empezamos a seguirle dando lo que es música como tal ya los dos También con nuestro compañero Daniel Lo que es en cuestión del progreso en un punto es muy bonito, es muy chévere Llena mucho lo que es el espíritu y más cuando se encuentra esa vocación Es decir, quiero ser músico, quiero delitar a la gente con lo que a uno más le gusta hacer Por otro lado es algo bastante complicado porque toca con adquisición monetaria y toda la vaina Para poder promocionar las cosas Pero pues con nada que, con trabajo y disciplina se pueda superar Queremos renovar lo que es esta parte de la música urbana Que está pues catalogada o fichada como que sus letras son obscenas o soeces para las mujeres Y puede haber muchos más temas que pueden ser hasta más románticos, hasta más dedicables Hasta ahorita estamos trabajando con Facebook La página se encuentra como gmdoficial, barra al piso oficial Instagram de mi compañero nicolás9336 Y la mía pues arroba Daniel Mateo Bernal Ellos son gmd preparando lo que va a ser Boca de Caramelo Muy pronto en plataformas digitales con muchos proyectos también para este 2023 Y de esta manera queridos televidentes hemos llegado al final de las noticias de la cultura regional Aquí en CNC Noticias Para todos un feliz comienzo de semana Yo los espero mañana con más información Un beso grande a todos Chao Y hasta aquí CNC Noticias emisión de mediodía La invitación es para que continúen con la mejor información de CNC Gracias por la sintonía Chao, chao 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 Gracias por ver el video.